Yo no sé qué me pasó Pero no siento más amor por ti Es mejor terminar que seguir así Es muy triste, lo sé, es muy triste, lo sé Pero qué puedo hacer, yo qué puedo hacer Soy hoy, ya no siento más amor De repente se acabó y vi Es mejor la verdad Yo no sé mentir Es verdad que te amé, es muy suerte, te amé Pero ahora ya ves tú, ahora ya ves que no Por algún tiempo sufrirás, yo lo sé Pero alguien vendrá y te dará su amor Tarde o temprano tú Volverás a ver la luz Pero nunca le llenas, nunca le humilles Nunca le engañes, nunca le dañes su amor Para que nunca te abandones Debes de dar amor sincero Para acabar con las traiciones Debes decir adiós primero Como yo Ya no siento más amor Donde de repente se acabó y vi Es mejor la verdad Yo no sé mentir Es verdad que te amé, es muy cierto, te amé Pero ahora ya ves tú Ahora ya ves que no Por algún tiempo sufrirás, yo lo sé Pero alguien vendrá y te dará su amor Tarde o temprano tú Volverás a ver la luz Pero nunca le llenas, nunca le humilles Nunca le engañes, nunca le dañes su amor Para que nunca te abandones Debes de dar amor sincero Para acabar con las traiciones Debes decir adiós primero Por algún tiempo sufrirás, nunca le dañe su amor